Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trackensan Online Continuamos con nuestro formato de capítulos de 20 minutitos para que tengáis todos los días un capitulete Sigo por aquí intentando cargarme a estos enseres cabrones No paran de salirme por todas partes A ver si consigo ya hacerme, me faltaban dos de Orbacet, si mal no recuerdo Y me faltaba un corazón, creo que eso, no, un cuero, cuero creo que era Ya no me acuerdo muy bien Vale, esto por aquí Vale, 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 no, no, no Uf, madre mía, chicos, no os pongáis tan tensos, que me vais a matar al final Venga, a ver, todos esos, ahí, a pillar a todo el mundo Venga, que no me enteré yo que se queda nadie vivo, eh Venga, así me gusta, ese es el espíritu, chaval Vale, vale, vale Y apañado, ya está Perfecto, esto lo llamo yo, eficiencia A ver, en aquella dirección Ahora ya está Vale, 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 uy Madre mía, si quiere venir peña por allí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Este es el bosque de los hombres sin pecho o qué? A ver Todos estos Esto es demasiado fácil, eh Es demasiado fácil Hombre, dos puntitos Hombre, digo yo que por probabilidad y estadística ya me deberían de tirar la... La mierda esa Aunque fuera Vale, por ahí ya ha caído uno Que pudiera ser Pudiera ser nuestro objetivo Demasiado fácil Orb a set no Uy, bueno, nos queda todavía Vamos a venirnos para acá Te acabo de liar así como muy parda Porque me he venido para acá así en plan... Rollo... Puedo con todos Y no es así Venga, a hacerlo Vamos a estar por aquí todas las mierdas que tengamos Que quiten mucho daño Voy a quitar de aquí porque me están mirando un poco Vale Ha caído por ahí unos GTT O sea que Con un poquito de suerte Alguna quest completamos Con un poquito de suerte Sabéis que he necesitado dos capítulos y... Y... No tengo ni de lejos completado todo Vale Y me faltas tú Bueno Ya veo dos objetos O sea, esto pinta muy bien Tres objetos Esto pinta que te cagas Vale 10 de 10 Los orbacernos los tenemos Y con que uno de estos objetos sea... El corazón Ah, perfecto Perfecto Ah, ah Estoy sintiendo placer por mi pecho Vale, pues ya está, ¿no? Con esto No Me falta... Ah, todavía no Hostia, pues que he conseguido, tío He conseguido entonces otro objeto de otra... Vale Los orbacernos Esto es para la abuela de Yulop Las puntas de dardo La caja de materiales Me falta el cuero, ¿no? De esta Y de esta Recoge un corazón de cazador Vale Y ahora los tengo que combinar todos Vale, vale, vale Vamos a ver si conseguimos entonces el otro Y vamos a la ciudad Porque ya que tengo el acceso por aquí arriba Que lo tengo easy Pues... Probamos desde aquí Venga Solo un poquito Solo un poquito Venga Ah, no me ha dado nada Cabrón Bueno, pues voy a ir entonces a la ciudad Para que se regeneren Porque Ahora mismo No hay más En este área Así que voy a ir a A regenerar Voy por la mitad del level 45 No le estoy haciendo mucho caso ya a lo del level Porque Porque es ultra lento Pero Pero el caso es que ahí está, ¿eh? Julio César 1977 Así me gusta Pongan nombre sencillo de recordar Vale, vamos a ver Instrucciones Para montaje de las garras de guerra Vale Eso Será uno de los objetos Y luego, ¿qué más? Los Tardos Cazamagias Y el hilo de seda No Fuera No Fuera No Espérate Voy a tener que mirar Coño No sé qué objetos eran A ver Cazamagias Corazón El veneno Y el brazalete Vamos a ver Cazamagias Brazalete ¿Dónde está el corazón? Cazamagias Corazón ¿Dónde está el brazalete, tío? O sea, el brazalete El corazón ¿Me habrá caído aquí? Vale, sí Está aquí Vale Y el veneno Combinamos Vale Trevión Ya tengo el disyuntor este Entonces Vale Aceptamos Y listo Ya tenemos El disyuntor Vale Con esto Vamos muy Ya tenemos una parte hecha Entonces Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos por allá Con esto hemos completado aquí Una cosita guapa, ¿no? A ver qué es lo que tenemos que hacer ahora Llevarle simplemente el bicho Vale Vamos a bajar Pero Pero a mi manera Y voló Y yo volé de él Vamos a ir limpiando Por aquí Por esta zona Madre mía Hasta aquí he conseguido darle Al que llevo tarjeteando Desde hace un rato Telita Vale, vamos a ver Vamos a ver Orbax Aquí Es que quiero a ver Si completo ya La de los orbax También Ya que me pongo Pero que no parece Que tengan ganas De tirarme el objeto ¿Eh? Vale Quiero gastar en esto Mi super magia Morí Tranquil Puedes Ahí ¿Cuántos hay? Va Espérate que vamos a Vamos a liarla Muy parra aquí Ahora Así Esto es una Partijar De monstruos Del bosque Vale El orbax Y te lo hubieras cargado Mejor Así me gusta Lo que pasa es que Tampoco es que de nada Tío La Rabia Puta rabia Amatista en bruto Vale Eso Si está Eso si me ha molado Ganzúa Ah no El disfraz Ese Yo sigo pensando Que lo del disfraz No sería necesario Que lanzaran un disfraz Para cada O sea No sé Si ya lo tienes Ya para que te lo van a dar De nuevo ¿No? Y Los disfraces ¿Por qué tienen que ocupar Hueco del inventario Igual que las monturas? ¿Por qué no van a un A un espacio independiente? ¿Por qué señores? ¿Por qué? Cosas que no entiendo No sé Yo particularmente Lo veo mejor de esa manera Particularmente Vale No tengo ganas de morir Aquí Voy a continuar Un poquito hacia abajo Está por aquí La guardián Y a ver si Recogemos un poquito De 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 Orvax Dame algo Ah Dios No me dan Nada Tío No entiendo Por qué No sé Que les he hecho Yo A esta Gente Pero no Nada Qué mal Les habré Hecho Vale Muere No sé A lo mejor Es porque estoy exterminando Esa especie A lo mejor Esa Aquí hay Aquí hay peña Para aburrir 206 2067 Técnica Estoy contabilizando Por dónde voy De diferenciar Por si Alguien se ha quedado Un poquito Ahí En plan De 206 2067 Vamos a coger Por aquí Algunas cositas De vida Que parece Que Que me están Dando Estopa Los Lanzacarne Estos Extraños Vale Y estos Bueno Bueno 3000 En total No 2067 5 Había Vale Ahí han pillado Todo de golpe Machos No tiran Nada En serio En serio Nada más Que Mierdas De estas La quedas Por ahí No me apetece Jugar con vosotras Sois Gusanos Inmundos Oye Pues parece Que los gusanos Esos No tienen Nada mejor Que perseguirme Ah no Ya se han ido Ya sea Yo digo Tío Que agro Tienen Un poco De las manos El agro De esos Bichos Vale Esto Aquí Vamos a matar Todo esto Va Apañado Ya está Un año Esto es Completar Esa misión Estoy seguro Venga Aquí van a caer Todos No empiezo Dejarme A nadie Ya está Perfecto Vale Cogemos por aquí Otras cuantas esencias Hostia Me están dando bien De esencias Te han mandado 300 y pico Ahora mismo Eso está Muy reguete bien Mostrar Tenéis el disyuntor De hechizo Bien hecho Amigo Espero que la bendición De Artaya Recaiga sobre él De verdad Esperemos que con el disyuntor De hechizo Estemos salvados Artaya Que antaño Expulsó de estas tierras A Nefardli La siniestra seductora Y nos convirtió En su pueblo elegido Os agradecerá esta acción Daiminion Antaño Nefardli Fue expulsada De estas tierras Pero ahora Las estás conquistando Con la depravación De su corazón Las está conquistando Joder Pensaba que lo estaba Digo Con la depravación De mi corazón Estoy conquistando Esto Se me ha ido la cabeza Llevaos el disyuntor De hechizo Daiminion Y acabad con la maldición O sea de los Taltacas Es lo que mantiene El fruto de Artaya Fuera de nuestro alcance Y debe desaparecer Como sea Ok Vale Vamos a ir hacia abajo A ver si completará La puta misión De los Orbas En serio Es una misión De esta De la que No acabaré En tu puta vida Pues así Que horror Pero bueno Supongo que en algún momento La completaré Total Es free Yo no tiran nada En serio En serio Oye mira Por primera vez Los gusanos Me han tirado algo Me han tirado Andermantes Oye pues Un gran premio Después de toda la insistencia Vale Por aquí no puedo coger nada El oro si Bueno pues vamos a ver Que es lo que quiera La bola de Yulop Ala 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 Pero que me estás Container Que están aquí todos Que vamos a ir A ver Liberamos esto Bien Acabo de liberar El El esencia Artaya Esta O lo que mierda sea Un cubo misterioso Alabado sea En un mes Creo que me han dado Tres cubos en total En un puto mes Gracias Adiós Adiós Vale Vale ¿A dónde estás apuntando Socio? Vale Ahí 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 No Mierda Acapañado Entregar los sorbas etnos ¿Cuántos sorbas etnos Pequeñitos? Vos habré hecho bien Pequeño bribón Yo poder volver Con Yulop Vale Muy bien Pues ala Me llama mucho la atención Tío Que la abuela Tiene la misma pinta Que Yulop O sea Me pone un poco enfermito Pensar que pueda ser El mismo O que pueda ser tan fea También Me pone un poco enfermito A ver Hasta Nunki Hasta Nunki Hasta Dios Dios Joder Espérate Pensaba que esto era Una especie como de Despientes gigantes Ahora Madre mía Sin guardián Ni nada ¿Eh? Esto es hardcore Ahí todo lo que me matan Dos segundos Uh Espérate Quiero hacerlo sin guardián En plan topro Vamos allá Va Madre mía Si es que estoy todo roto Estoy todo roto Vale Sigamos Ay Qué concentración Qué capacidad Vamos allá Vamos a coger por aquí esto Amigo Lo habéis conseguido Gracias Artaria Su fruto está en buenas maras No nos Llevaslo Aic Tac El sumo de Saman Al Galtepete Nuestra aldea En las copas de los árboles Yo todavía estoy demasiado débil Ya te he visto Con lo que te has movido Vamos O sea Tienes que estar ahora mismo Uff Madre mía Te tienen que quemar los pies Se te han limado las uñas De todo lo que has andado Qué tía Macho Me ha dejado todo el puto curro a mí Aquí vienen El artefacto Mostradmelo Así es Lo llaman el fruto Artaria Bien genial En serio Así que os he enviado A su chamán Muy bien Tal vez Joder Me van a puto volar ahora Y esto Porque estoy clicando Donde no Tal vez sepa más Sobre los otros artefactos O por qué nos Mandó a grasa Entre tanto yo me adentraré Más en la selva ¿Peligroso? Pues sí Lo espero de correr el riesgo Por mis camaradas cariños Ahora que te he dejado Todo el bosque limpio Ahora te vas a adentrar Muy bien Le has mostrado Que hay en el fruto Artaria Vale muy bien Pues ya está ¿Y ahora qué? Ahora tengo que ir a A ver al pavo este ¿No? Al hombretón 3 y 2 5 Vamos a meter esto Bueno pues con esto Tenemos yo creo que ya Por aquí todas estas cositas Ahora que tenemos Crea las garras de guerra En el banco de trabajo Y llévaselas a Tazlad Vale pero me sigue Faltando el cuero Me sigue faltando el cuero Todavía no puedo No puedo hacer eso Así que bueno Vamos a ir a la ciudad Y por lo menos Vamos completando Vamos allá al PTT O como se llama Al pedrete Que son fiestas Vamos a verlo Tengo una misión ahí abajo Empezamos bien Me gusta Quiero teletransportarme En una ciudad De una puñetera vez Vale Entregar el fruto a Artaya Un forastero que trae el fruto De la diosa Loado sea esta Inminium Artaya no nos ha retirado Su bendición del todo Pondremos el fruto a salvo Pero los otros obsequios sagrados Siguen estando en zonas De nuestro territorio Que ahora pertenecen al enemigo Por cierto No sé si os habéis fijado Pero lo que llaman ellos Fruto Es una piedra ¿Vale? Es una piedra con una runa O sea No sé qué comen aquí Pero desde luego Espero que no me inviten a comer Soy de dientes débiles Vamos a ver Corrupción creciente Ah el piel lisa Los tallas necesitan vuestra ayuda La corrupción ha alcanzado Y mancillado La tierra de la Artaya No podemos permitirlo Lortak que es el corazón del mundo Asegúrate el área Ante nuestra aldea Y averiguate De dónde viene esta corrupción Y cómo está corrompiendo La cuenca del crepúsculo Elimina a 100 enemigos Ante el puente colgante Descubre que está corrompiendo La naturaleza de la cuenca Vale Oh Capítulo 2 Ya estamos en el acto 6 Muy bien No sé cuántos actos Tienen total Pero me imagino Que no nos debe quedar Ya tampoco mucho Estamos en el nivel 45 Y prácticamente Tenemos todo el mapa Desentrañado Así que Esto tiene que estar A punto de nieve Acton Acercaos Forastero He oído que habéis llevado A cabo grandes hazañas Por aquí Por favor Buscad a mi hija Canipi En la cuenca del crepúsculo Es que tuvimos una pelea Y se fue corriendo Ya hace 4 días de eso A veces se esconde en un hoyo Encontradla Tiene complejo de avestruz Vale Bien Vale Pues Vamos Bastante bien Tengo por aquí Para entregar esto Tengo que llevarle Fruto de Artaya Y tag En el Vale Vamos a construirle Ah no Si no puedo Me falta lo del cuero A ver Vale Tengo que seguir todavía Hacia arriba entonces Sigamos Podría que ir a entregar La de Yulop También Cuenca del crepúsculo O de nivel 47 48 Esto se pone Really hardcore Vamos a verlo Vale Por ahí arriba Parece que está Y me imagino Que por aquí Efectivamente Nos vamos a empezar A encontrar ya Con algunas mierdas varias Vale O sea Me van a contar Todo lo que mate Por aquí Y esto es naturaleza virgen O sea Se supone que esto Es zona abierta Toma Toma ¿Qué es esto Tío O sea Ahí hay algo Que escupe Y todo ¿Qué cojones? Hola chaval Pero que me estás contando Pero si Se han salido Estos No los veía Desde el principio Del juego ¿Os acordáis Los primeros guerreros Que había? Vale Estos son De la naturaleza De Ander O sea Cada vez que este Puto mierda Lanza eso Caen de estos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Guardián Por favor ¿No puedes usar Esta habilidad aquí? Como que no Ah vale 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 Ahora sí que sí No No Madre mía Vale Vale No 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 puedo utilizar Esa habilidad Pensaba que La tenía ya lista Y no puedo Vale Vamos a abrirnos Por aquí Les hacemos Todo esto Les hacemos Ahí un poco La pirula A estos Hacemos aquí Otro poquito La track 14 No puedo I can't Ay Dios Es que me encanta Cuando explotas Y tú Simplemente Muérete Por la gracia Harta ya Vale Y sí Y sí Y sí Y sí Sí Y vamos para arriba Me imagino que en algún Hoyito de estos Hola chaval Pero que me estás contando Como mola esto ¿No? Este es como un campeón De No Por estar mirando abajo Normal Ah Pero mira Salgo al lado Kairin Decís que el Chamanos Ha hablado de los demás Artefactos Fantástico Tengo que investigarlo Más a fondo Esos artefactos Están revestidos Del poder del corazón Del mundo Debemos ponerlos A buen recaudo A Grasa Mencionó Varios artefactos Sagrados Que protegen El corazón Del mundo Frente al enemigo Antiguo Sin duda Se refería al dragón Contra el que lucha Nuestra alianza Esos artefactos No deben caer En manos enemigas Agatón Creó un lugar En el que se puede Proteger el corazón Del mundo Su salón De la alianza Pero para utilizar Su poder Necesitamos los artefactos Buscad escondrijos Adecuados Como lugares sagrados Muy bien Pues lo voy a dejar aquí Llevamos ya Veintiún minutitos Me he pasado un poco Pero bueno Voy a seguir con la línea esta A los veinte minutos Y así Podemos ver un poco de evolución Porque así en cada capítulo Haré algo interesante Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!